Laura, televidentes, buenas noches. Sí, señora, hubo muchos salpicados. Esta fue una diligencia judicial que duró más de ocho horas aquí en los juzgados de Paloquemao. Y recordemos que se da dentro del juicio en contra del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. El exdirectivo de Odebrecht, que en esta oportunidad se escuchó, es Luis Antonio Bueno Jr., quien, podemos decir, empezó a contar la verdad del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera en Colombia. Varios fueron los mencionados, desde luego José Elías Melo, además el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien asegura este exdirectivo de Odebrecht, habría recibido 6.5 millones de dólares a cambio de una adjudicación irregular de uno de los contratos de la Ruta del Sol 2. Pero además también fue mencionado el empresario Luis Carlos Sarmiento Jr., hijo del banquero Luis Carlos Sarmiento El Gulo. Según este testimonio del exdirectivo de Odebrecht, Sarmiento Jr. habría podido enterarse del soborno entregado por Odebrecht aquí en Colombia a cambio de uno de los contratos de la Ruta del Sol 2. Pero conozcamos más detalles de este entramado de corrupción y de esta audiencia en el siguiente informe. Los exdirectivos de Odebrecht que obtuvieron su libertad a cambio de revelar la verdad del escándalo de corrupción ya prendieron el ventilador. Varios exfuncionarios y personajes públicos resultaron salpicados con el primer testimonio, el de Luis Antonio Bueno Jr. Dentro de los mencionados se encuentra el empresario Luis Carlos Sarmiento Jr., hijo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Según el exdirectivo de Odebrecht, el expresidente de Corfi colombiana José Elías Melo le aseguró que le informaría a Sarmiento Jr. sobre las conversaciones para el acuerdo de pago que Odebrecht estaba dispuesto a realizar a cambio de la adjudicación de uno de los contratos de la Ruta del Sol. Otro de los salpicados fue el expresidente de Corfi colombiana José Elías Melo, que a pesar de que se declaró inocente, le llovieron sendos señalamientos en los que se afirma que habría estado al tanto del soborno entregado al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por parte de la multinacional Odebrecht. Según Bueno Jr., el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, habría manipulado la contratación para descalificar a las demás empresas participantes y que la multinacional Odebrecht terminara con la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II. El doctor Gabriel nos orientó a que presentase una oferta formalmente perfecta, sin ningún vicio formal. En este contexto, caso la competencia cometiera algún error formal en la oferta, él se comprometía a influir la mesa evaluadora para descalificar la competencia que cometió el ex presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía, que se concretan en interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. John Posey, Cable Noticias. Mañana a las nueve de la mañana se reanudará esta diligencia judicial en donde se tiene previsto escuchar a otros dos ex-directivos de la multinacional Odebrecht que también obtuvieron la libertad a cambio de que contaran toda la verdad del escándalo de corrupción. Se trata de Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Darrocha Suárez. Desde luego estaremos muy atentos a los nuevos detalles que puedan entregar estos dos ex-directivos de Odebrecht. Es por ahora la información que se genera desde los juzgados de Paloquemao en el centro de Bogotá. John Posey, Cable Noticias.